¡Cúgetelo, carajo! ¡No ves que se está lastimando! ¡Que se está haciendo daño! La niña de mis ojos se fue. Ha desaparecido. Alguien la robó. Dile. Dile un poco de alcohol. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue, Juan? Mis bichos. No di de comer a mis bichos. Por eso mi niña se fue. Dígame, Juan Marisela. ¡Ay, mi niña! Juan, mirame los ojos. Mirame los ojos hasta el fondo. Señora. Su hija. Rara vez la vemos, ¿eh? Rara vez. ¡Marisela! 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 ¡Marisela!